y como pueden ver chicos acabé de descargar un juego que está de moda y se está perreteando a free fire como pueden ver chicos acá me piden que tengo que elegir capitán no chicos soy como pueden ver voy a coger de capitán a james rodríguez que es el 10 y james zurdo para que haga los goles de tiro libre chicos aquí me tocó con es como pueden ver y hoy les gano ese equipo hoy yo le gano ese equipo chicos oyeron chicos disculpe que acá de comenzar pero reiniciar el celular y esos chicos entonces me tocaba así volver a descargar todo hasta el whatsapp y no pude hablar bien con mi novia maria jose oyeron aquí voy a destinar mi equipo y voy a colocar a james de y volver al partido y nos quitan el balón chicos la tiene james rodríguez le pega a mi bolasho le va a pegar james vamos a hacer el reto pégale papá pégale ahora tiene un cobera un cobera cerrado uno ahí cerrado otro ahí 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 se quedó en la media luna ahí y falta ahora que lo pobre james rodríguez y le sacaron tarjeta groja como pueden ver chicos aquí james va a ser que pedazo de gol mire james la pega oh le pegó james que tronco golazo de james mira qué golazo de james ay y suscríbanse al canal mi primo no lo olviden que se llama will pro tc tc chicos pueden ver que pedazo de gol que hizo james rodríguez y acá abajo en el link de la descripción les dejo el link de este juego para que vayan corriendo a la play store y lo descarguen para poder jugar con ustedes un jueguito multijugador oyeron chicos no los interrumpo más y los dejo con el vídeo lo tienes veras así esto es mío ay chicos disculpe que haya mucha huella sino que tengo un primo que también es youtuber que se llama narutapro131 y allá abajo en los comentarios en el link de la descripción también el segundo link le dejo el canal de mi primo para que vayan corriendo y se suscriban al canal del que monta videos de free fire y así debido de miedo de granny y eso oyeron chicos ya saben se suscriben y eso chicos me estoy quedando quieto para hacer otro gol la tiro libre con james rodríguez oyeron chicos mire ay tumbaron a james chicos pero eso no es problema ay james la pasa a fijar fijarla a ese globito no 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 ya tiene beaker viene 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 ay no 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 menos mal que estuvo el descansivo chicos ya no hay más free fire ay ay le quita se quita el balón se la centran a James Rodríguez James se la pasa a Fischer Fischer se queda quieto para que le hagan una falta y haga el gol de tiro libre miren como pueden ver se está tirando como si fuera plancha para piscina pero no se tiene a Randoghi que le pasa a James, James a Fischer Fischer le pega a los tapos corner vení James a tirar en el corner James le pega el palo pegue en el palo está bien perrón este partido el juguete de perrón el perrón, el perrón, el perrón que vive la emoción que hizo para comer hoy ahí le sacaron a Marisha sustituciones chicos apoyen este video con un montón de likes y saben que si este video llega a los 10 mil likes hago 24 horas jugando Dragon League Soccer oyeron y si paso los 3 suscriptores y si yo veo que hay más de 3 suscriptores lo hago también oyeron chicos aquí tiró en el centro ado no tienes a James a James lo trabó el balón lo trabó la bola 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 le pega James ahí el palo que pedazo que pedazo de gol que pedazo de gol tío que pedazo de gol Miren, miren chicos La cabecea Le pegaba a mi cabecita Uy, peguen todo el palo y el autogol del arquero Estoy jugando bien un partido Ya tiene Urcoveras Falta, falta, falta chicos, falta Miren, miren este golazo de Hammer Roddy Girls ¡Oh, córner! ¡Córner! ¿Viene Hammer a tratar de hacer el gol olímpico? ¡Hame, uy, lo tapó el arquero, lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó! ¡La caja, Hammer! ¡Córner! ¡Hame se la pasa a Randall Jui! ¡Randall Jui le hace dentro, le pega a Calescar! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo, eh! 4-0, chicos ¡Miren Hammer, trata de hacer gol de media cancha! ¡Le pega a Hammer, Hammer! ¡No! ¡No! ¡Por casi hago el gol, chicos! ¡Le pega a Hammer! ¡Ay, corre Vera, quitarle el balón por la pelota! ¡Corre Vera, Vera, Vera! ¡Le pega a Fischer! ¡Fischer le salvo al jugador de la defensa! ¡Minuto 89, chicos! ¡90! ¡Le tiene Urko Vera! ¡La centra! ¡La centra! ¡La centra! ¡La centra! ¡La centra! ¡La centra! ¡Le pega el puñete! ¡Bolazo! ¡5 a 0! ¡5 a 0! ¡90 a los 3 minutos, chicos! ¡3 de Hammer, Rodríguez, chicos! ¡Le ganamos al Ed Reden! ¡La figura del partido de Hammer, Rodríguez! ¡Chicos, como pueden ver, en este partido me tocó contra el Preston! ¡Sí, a ganar otra vez, se dijo! ¡Esto no es Vera! ¡Chicos, hoy empieza con la ronda de saludos! Un saludo para María José, María Álvarez, Jesús Manuel Álvarez Arisa, para Julio Núñez, para Milan, para Jesús Andrés Martínez, para Davis Scorsi, el novio de Allison, y para Allison. ¡Tiene el Randoji! ¡Oh, mira a esa bala de saludos! ¡Oh, eso fue genial! ¡Bien, Chelsea! ¡Oh, esto va a ser cosmo! ¡Quieto! ¡Quieto, Randoji, para que le cometa la falta! ¡Bien, buen defensa! ¡Corre, James, para quitar el balón! ¡Viene este eje! ¡Eje! ¡Oh, debe de ir, probablemente! ¡Se queda quieto! ¡Queda quietocito! ¡Le quiten el balón por pandejo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Le pegas! ¡No, no, no, no! ¡Le pegas a ese eje! ¡No, no, no! ¡No, mami, güey! ¡Chico, la tiró de la falta! ¡Pepa sends it long! ¡It's with the defender now! ¡Coma, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, he's onside here! ¡Parele, que me te la falta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, fíjare! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya tiene fíjare! ¡Ay, no, no! ¡Tiene fíjare! ¡Tiene fíjare! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corner! ¡Llegó la hora de que James haga el gol! ¡All in tricot! ¡Sí! ¡No, crack! ¡Mucha curva! ¡Grac! ¡Para, para, 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 para! ¡Ay! ¡La pegue! ¡La pegue! ¡La pegue! ¡La pegue! ¡La pegue! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Minuto 33! ¡Minuto 33! ¡Minuto 33! ¡Rodríguez! ¡Ya tiene el fíjare! Fijer Barrabando Queda quieto Queda quieto Fijer Y suelta Le voy a pegar James Pelé James Le voy a pegar James Le voy a pegar Jamino Ay Ay La pasaron en 2G Tiene Fijer Oh that was nice Great skill from this player Oh wonderful trickery here Y vuelto Hey chicos Ya Vamos completo con los goles Que nos falta El amor de ella Chicos 45 minutos Y un minuto De reposición La mami va a hacer un gol Y con el defender Maguire Ay que bajada La tiene Se la pasa a Vera Vera se la pasa a James Se la quitan a James La cabecea Burol La tiene Eje Eje La tiende a James Y la paga La tiende a James La tiende a James Y la tiende a James La tiende a James y lo tumbaron mario falta 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 menos mal que me la perdonaron que pedazo de gol que arquerazo que tengo como lo monto chicos no no olviden que se tienen que suscribir al canal de mi primo que ya lo dije porque esta a punto de llegar al millón la tiene veras se la pasa Fischer le queda Fischer mira este gol pendejo que le voy a hacer se hace un culo ahí la tira el arquero la cabecea la tiene James le va a pegar de media cancha pégale papá pégale pégale nudo no mames primo mira casi hago el gol de media cancha ahí la tiene James James la repetición le va a pegar el rame de media cancha le pega papá pégale Me pongo el palo arriba Me pongo el palo Chicos como pueden ver Estoy de tercero Chicos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente video Un saludo y hasta la próxima